Pero no me voy a tener grabes solo a mi, explica la situación y eso Estamos en el Spocomic, como bien podemos observar Ahí pone Spocomic, esa es la entrada Esta es Alba Y esto soy yo Esto Somos matrioscas zombies Con las caritas Implica las caritas Que además les hemos puesto nombre y todo La mía se llama Smiley Aquí estoy buena Me han perdido los cascos ¿Cómo me coloco en esto? Y aquí tenemos unos pequeños problemas técnicos No es un problema técnico, es un problema de peluca Problema técnico, problema de peluca Bueno, pues sigo explicando la situación Hemos, de momento, nos han dado cuatro chupachos Y un caramelo Y un caramelo Un caramelo nos han engatusado Bueno, no que nos hayan terminado de engatusar Tenemos cuatro chupachos y un caramelo gratis Estamos zombificadas Gratis también También gratis, porque somos guays Y pues nada Terminado el... ¡Una mosca! Se ha ido Terminado el problema técnico Daré problema técnico Y mis guantes molan un montón Tienen una cosa Y es suave Y os vamos a enseñar el niño que tienen Peco y Smiley Porque tiene un niño súper raro Mira Haz las voces Que se va bien ¡Ah! ¡Smiley! ¡Bésame! ¡Bésame! ¡Aquí no! ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¡Smiley! Baila Peco Bueno, bueno Es que los bichos estos nos sirven de abanico Es un Popeye Nos sirven de abanico cuando no hace calor Y cuando lo hace también Y cuando lo hace también, por supuesto Me ha manchado el pelo Me ha manchado el pelo Y la camiseta Y no os enseño las tetas Que también se han manchado Pero es que no puedo Porque luego es contenido de terceros Contenido de terceros De todas formas Ya solo con mencionar aquí Spocomic Spocomic Contenido de terceros Saltad Se me traba la lengua Baneame si tienes cojones, Youtube Que lo harán Lo harán, por supuesto que lo harán Anda, mira tu canción Esta Es la canción Con la que esta señorita Me traumatizó A mí Ahora yo tengo clavos en la cara Y voy traumatizando a la gente Porque... Es que me han clavado Es que me han clavado Me han clavado Por una de que me clavan Estoy cantando la misma canción De mi mismo personaje Pero con otra clase Para la Japan Me veréis o desastre o de todo Depende de si Chris viene Para traumatizarla Yo iré Y como iré entonces veréis Alba me estoy a desastre Y a mí corriendo Detrás O sea, adelante, perdón Sí, porque detrás sería raro No tan raro En ti, no sé Se me pega el pelo a la cara ¡No! ¡Por qué! ¡Está muerto! ¡No! ¡Haz damos un juguera! ¡Pobre! ¡Cógelo, Peco! Y lo coge Y me lo da ¡Bien! ¡Está muestrado! ¡Soy emo! ¡Ay, cómo mola! ¡Ay, que soy emo! ¡Es emo! Emocionado Me contaría la pena Pero es que está la pulsera Se interrumpiendo Las pulseras salvadoras Venga, vamos a mandar saludos ¿A quién mandamos saludos? A Jacobo que quería venir Y no ha venido Y no le hemos comprado nada Nada de nada Porque no teníamos dinero Es que nos hemos dejado La piel en la entrada Y además han venido Unos señores malos Nos han atado un poste Y nos han robado Todo lo que teníamos Y luego nos han fombificado Y luego nos han fombificado Ata, ta, ta, ta Ata, 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 ta, ta, ta ¿A quién más saludamos? Saludamos a... ¡También! Yo quiero hacer un llamamento especial No sé, alguien Alguien Hola, alguien Hola Que todo el mundo conoce a alguien Todo el mundo conoce a alguien, tío O sea, alguien es famoso Es como ti y mi Es como a tomar porbuno Tantas veces que mamá Y todavía no se guía Todavía no se guía Es como a la mierda Me viene a un avión Ah, sí Una cosa muy importante Nos hemos caminado Como un buen ratito Hay una puesta que hay Súper enorme Buscando un cartón Para luego descubrir Que allí Apunta ya Hay un contenedor de cartones Que son los angelitos Que vamos a ver La gente nos mira raro Pero en estas alturas de mi vida Ya me da igual, ¿sabes? Total Yo llevo siendo la rara de la clase Durante toda mi vida Y mirad como he acabado Mirad poco Me he acabado Zombificada ¿Qué es como he acabado? Zombificada Todos aquellos que pensabais Que no tenía vida Me he dado cuenta Que tengo poder sobre ella Porque escucha las canciones Que yo digo Se diferencia de lo que yo digo Y se ha zombificado Porque yo lo he dicho Porque mala Nunca me he zombificado Pues ahora se ha zombificado Tenemos que hacer La próxima vez iré de Mickey Mouse Saludaremos a Jacobo Saludaremos a Jorge Saludamos a Celia Saludamos a Diego Saludamos a Sara Y a Eric Saludamos a Eric Saludamos a Edu Saludamos a Álvaro Saludamos a Katia Saludamos a Kirou Saludamos... ¡Hola! Saludamos ¡Hola! ¿Por qué haces esto? Porque Koube me lo dice Siempre que hace lo que Koube dice ¡Hola Koube! Saludos Y es aquí cuando le dio un ataque de... Ahora soy otra persona Si no le gusta pero la baila Es la mejor forma de enfrentarse a tus traumas Bailándolo Claro Es como... A mí no me gusta el colegio Y me fui No, no es un buen ejemplo ¡Mira que chuli! Me llevó dos horas A mí nada Yo vine así de fábrica Salió así de la... Pelos rosé y todo Pelos rosé y todo Pelos rosé y sangre Yo es que soy de tú y Sara ¿Eres como las muñecas? Eres como las muñecas que dicen... Zorra puta No, era puta loca No, puta zorra O loca zorra O... Decían palabrotas No, no son muñecas En el 3 horas de América Hay que ir a América Es la tierra de las oportunidades En el home of the rain Me he acabado aprendiendo y me da miedo Me hace clap Clap, clap, clap ¡Mira un oso! ¿Dónde hay un oso? ¡Qué es un oso barrio! Un oso verde Había gente que pensara Que había algo más raro que un perro verde Un oso verde No tengo nada en contra de los bancos Por si me estaba viendo alguno de San Pandor Mi padre sí tiene algo en contra de los bancos Ayer estuvo a punto de cargarse su móvil Porque creyó que le habían ingresado el sueldo Y resulta que era... La caixa public 8,2 megapíxeles Tiene un... Tiene 0,1 megapíxeles más que mi móvil Hay que joderse Eso no sé cómo tomármelo, ¿eh? La tuya es mejor La de mi Skoda Tan bien que la cámara es del año en que mi pelo no era rosa Hace tanto, tanto tiempo Qué lejano parece todo ¿Cuándo tienes el pelo rosa? Ya te digo Y cuando se te va la cara y se te pega la cara Que luego tengo que volver asergando Ah, pasa nada Luego pasamos por mi casa Te hacemos un apañejo ¿Qué está sonando? No sé qué canción está sonando Está sonando el viento El viento Píllate la cámara un rato ¡Cámara! Hola Hemos cambiado de cámara Dices que... ¡Con su traje super mega chuli que le ha quedado de puta madre! Uy, nos miran Súper un vuelo Mira, no me un miedo Tengo clavos en la cara Me han clavado Huele La gente nos mira rara Pero es que no puedo apuntarles por la cámara Con sus fotos en espada Y ahí van Caminando por la vida Sin pausa Pero sin prisa Procurando no hacer ruido No ves, tíos Con unas sonris Como veis, esto es más aburrido que... Sí, pues zombies de colores Zombies de colores ¡Oh! Joder, que se me olvidó hacer un llamamiento Ahora que está sonando tu canción Aquí Ponte bueno Está malito Estuvo un accidente Vaya Joder, pobrecillo Pues ponte tú también bueno No te conozco Que tú vas zombificado Sin maquillaje Pues qué bueno Mira, no te conocéis De que te pongas bueno ¡Aru! Bueno es todo Todo es bueno Me he dejado a alguien para saludar Pero bueno, como que me da igual, ¿sabes? No, ya hemos saludado a alguien Es verdad Ya hemos saludado a alguien Pues seguro que me faltará algo Pobre algo Es como Alf ¿Es como? Es como Alf En fin Nos vamos a ir despidiendo Desde la expo cómic ¡Adiós! Es un pájaro, es un avión No, no, es una patrón Esca zombi ¡Pin capucha! Se me ha caído Fin No, soy... Uy, creo que he puesto Tengo un objetivo No da igual Me apela Nosotros nos vamos despidiendo Y esas cosas Que tenemos ahora Que es que repartir ¡Por favor! No da igual ¡Gracias!